...en todo el territorio nacional. Le damos la bienvenida a nuestros estudios al señor Manuel Merlo. Él es director de nuestro Centro Ambiental. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, me gustaría que nos comente, porque la intención de esta columna, la columna verde, es empezar a hablar acerca de qué acciones estamos realizando en Chilecito, de manera ecológica para lograr la sostenibilidad. Y usted es director del Centro Ambiental. Sí, yo le voy a contar así en breve en qué consiste. Nosotros somos un eslabón de la cadena, seríamos prácticamente el último eslabón. Es donde van a... el destino final de todos los residuos sólidos urbanos de Chilecito, tanto en los distritos como en la capital. O sea, la idea... o sea, este proyecto arrancó hace muchos años con Fonsalida, para el desarrollo del turismo. Entonces, es un proyecto que viene a la mano de él. Y lo ha concluido la... Es un proyecto también, este, que viene por iniciativa nacional, con fondos... Estaba, en ese momento los fondos... Sí, 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 es nacional. Los fondos son de... venían por turismo. En ese momento, ¿no es cierto?, el crecimiento y el desarrollo de Chilecito turístico era interesante y estaba... era muy pujante. Entonces, se lo acompañó con esto, la basura en cualquier lado es antiestética. Entonces, uno de los pilares del Centro Ambiental es ese. Erradicar los basurales, ¿no es cierto?, y centralizarlo como corresponde. Pues tiene una serie de características del Centro Ambiental para evitar la contaminación, la proliferación de enfermedades y la erradicación de los basurales. Entonces, una vez que se aprobó eso, ¿no es cierto?, llegó a Chilecito y se construyó esa planta, que es la que hoy, ¿no es cierto?, recibe, recepciona toda la basura de nuestra ciudad y los distritos. Donde estaban los basurales, se pusieron unos contenedores que son los centros de transferencia, para que la gente, ¿no es cierto?, tirase ahí, la que no quiere llegar hasta el Centro Ambiental, ¿no es cierto?, y tratar de evitarlo. ¿Por qué? ¿El Centro Ambiental de Chilecito en este momento, dónde queda? El Centro Ambiental está a 17 kilómetros hacia el Velasco, desde el centro de nuestra ciudad. Bien. Ahí está, ubicado. Esa sería la ruta que está yendo a La Rioja, o mejor dicho, la proyección de la ruta nueva. ¿Sería la ruta de la producción? Está dentro del circuito de la ruta de la producción. Por eso, ¿y estos containers que usted decía que están? Los centros de transferencia. Los centros de transferencia, perdón. ¿En qué puntos de la ciudad están? Están ubicados en San Nicolás, en el Rancho del Diablo, en Guanchín, en la Florentina, y no, y ninguno más. Esos son todos. Son los que están en este momento. Y usted, bueno, que se está ocupando de esta temática, ¿podría decirnos cómo ve en su perspectiva la cantidad de basura que producimos como ciudad? Porque es algo que no se arme. Nosotros, hasta hace un año, la planta lleva dos años trabajando. Nosotros tenemos, les voy a contar cómo es el procedimiento de trabajo en la planta. En la recepción hay una balanza. Nosotros tomamos las estadísticas, tanto sea del peso, de la cantidad que viene, el origen de esa basura, ¿no es cierto?, y cómo se llama la frecuencia. Con esa estadística, ¿no es cierto?, tratamos de transmitir, o mejor dicho, esa información va a la Secretaría de Medio Ambiente, que maneja Ricardo Beira, que él sería nuestro jefe, para transmitir, ¿no es cierto?, cuál es la situación de la basura y quiénes son, ¿no es cierto?, los actores que participan o que hacen uso de la planta, al margen, ¿no es cierto?, de lo que es la municipalidad. Hoy por hoy ha bajado en un 30%, cuando hace un año atrás, más o menos, entra, ingresaba un millón, un millón doscientos mil kilos de basura por mes. Es un montón. Sí, para ese promedio, la celda está proyectada para durar cinco años. Con esos promedios vamos a llegar más o menos a la fecha. Pero bueno, hoy en la actualidad ya está en ochocientos mil kilos, nuevecientos mil kilos, ha bajado casi trescientos mil kilos la cantidad. Eso refleja, ¿no es cierto?, cuál es nuestra situación económica, cuál es nuestro poder adquisitivo. Y bueno, ese es, ¿no es cierto?, el promedio. Porque la basura que generamos también dice mucho y habla mucho acerca de nuestra identidad. Y no es un dato menor que usted haya mencionado al principio de esta entrevista, que este centro ambiental nace también para evitar la proliferación de basurales en cualquier sector de la ciudad. Exactamente. Basurales que se siguen generando. Lamentablemente nos falta todavía educación, sí. La idea es, ¿no es cierto?, que se llegue a concientizar, ¿no es cierto?, para no tirar en otros lugares que no sean eso. La municipalidad provee de ese servicio, el cual está compuesto por un camión que hace el recorrido toda la mañana, ¿no es cierto?, y los va llevando al centro ambiental y acompañada de una camioneta con un grupo de gente que mantiene los lugares limpios. A su vez, caso, por ejemplo, de Guanchín, que es el más crítico, ¿no es cierto?, también contamos con el apoyo de obras públicas, cuando solicitamos, ¿no es cierto?, para hacer la limpieza grande, porque todavía hay mucha gente que no lo toma en cuenta. Y eso también hay que recalcarlo, cada vez que se abre un basural a cielo abierto de manera arbitraria, el Estado tiene que poner sus recursos en dinero, en tiempo, en personas, para limpiarlo. Sí, sí, lamentablemente sí, es un costo muy alto. Es un costo muy alto que inclusive no está reflejado en las tasas que la municipalidad cobra. Está muy desactualizado también con todo eso, porque es mucho el trabajo. Hay mucha gente que está afectada, ¿no es cierto?, a la basura, diría yo. Sí, sí. Y nosotros estamos hablando, nosotros somos el último, como les digo, el último eslabón. Nosotros hacemos los centros de transferencia y la planta. La planta tiene una celda que requiere también de un tratamiento, un trabajo permanente. O sea que hay máquinas, hay maquinistas, porque tienen que tener una compactación. Nosotros tenemos un destino final de la basura muy evolucionado con respecto a otros lugares. Dentro de todo lo malo, lo bueno es que estamos muy superando, o sea, hemos superado a muchos lugares de la provincia y de otras provincias. Lo que dice mucho también de la gestión que se está realizando. Hace algunos días atrás se llevó adelante en la cantina de la sede Centro del UNDEC una conferencia acerca del tratamiento de los residuos sólidos urbanos. ¿Cómo cree usted que la universidad, desde su papel, como un actor más sincero de nuestro medio, puede colaborar en esta problemática? Nosotros esencialmente necesitamos la difusión de lo que es los centros de transferencia y la misma planta. La planta evita la contaminación, la proliferación de los vectores, que son los que llevan las enfermedades a nuestros hogares. Entonces es esencial que tomemos conciencia de eso, de que tenemos que ser un poquito más considerados con el prójimo, tirar la basura donde está preestablecido, y si no, llevarlos al centro ambiental, de también tener conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que tenemos, porque si es en medio ambiente, y bueno, llevamos un paso adelante y es un orgullo del departamento. ¿No se han realizado otro tipo de campañas de difusión? Usted menciona que sería bueno que la universidad esté... Sí, no, no, hay una consultora que es la que trabaja con nuestro secretario Ricardo Beira, que es la que está haciendo la difusión, la concientización, ¿no es cierto?, de la clasificación también para evitar el exceso de basura y tomar conciencia también de que se puede reciclar, se puede recuperar, se puede generar abono, bueno, hay una serie de cosas que se pueden llegar a hacer antes de tirarla en cualquier lado. Otra de las preguntas que queríamos hacerle era acerca de si la curtiembre y otras industrias siguen llevando esos residuos a los centros ambientales. La curtiembre tiene por orden del juez, ¿no es cierto?, el ingreso, hasta tanto y terminen ellos con su celda, que eso está todo, ¿no es cierto?, judicializado y bueno, se sigue con lo que el juez ha impuesto. Entonces, bueno, el municipio, o sea, la doctora, la profe ha acatado las órdenes del juez y bueno, se sigue con eso. Claro, porque eso ya es de jurisdicción nacional, ese tómago desde otro punto de vista. Claro, ese es el juzgado federal. Pero teniendo encuesta, porque hasta ahora hablamos de los residuos que produce uno como individuo en su casa, ¿qué pasa con los residuos de las grandes industrias o de las fincas, o sea, de todo el sector productivo de nuestra ciudad? En este momento a la planta ingresa, agruandina, que ellos están, no es cierto, son los que más nos acompañan, la riojana hasta cierto punto y después algunos comercios, sí los están usando. Bueno, en la planilla está, por ejemplo, Guzmán, también hace uso de la planta. No, hay varios lugares, hay varios, varios. El comercio en sí es absorbido por el recorrido diario y algunos recicladores, como por ejemplo el señor Roja, que levanta los cartones, él, bueno, tiene ya definido qué clasificación él se lleva de la basura. Pero de la industria en sí, la que más hace uso es agruandina. La riojana no tanto, pero sí también suele ir. ¿Qué esperaría usted de nosotros como población, en el momento de empezar a usar quizás más racionalmente o estratégicamente estos puntos de transferencia, pero también el centro ambiental? Yo, lo que yo ansío es de que se usen y se bien usen, porque tirar al lado de los contenedores tampoco no es lo correcto, estamos generando otro basura, lo mismo. Los contenedores esos se retiran todos los días, entonces evitar, ¿no es cierto?, de generar esos focos. Si no da para poder tirarlos a los contenedores, arrimarse hasta el centro ambiental. Hay una guardia a la cual los va a hacer ingresar, les va a tomar los datos y los va a acompañar a la celda para que hagan la descarga correspondiente. O sea que hay toda una organización que lo pueda acompañar a evitar el maltrato de nuestra ciudad. Exactamente. ¿Y estos puntos de transferencia resultan suficientes para la cantidad de personas que los están utilizando o están evaluando poner algún otro más? ¿El centro, cómo me dicen? Los centros de transferencia, perdón. En este momento los hemos incrementado. Hay determinados lugares donde le hemos puesto más. Lo que sucede es que ahora el trato es malo, le prenden fuego. Eso hace que se deterioren en forma acelerada. Nosotros hemos recuperado ahora una determinada cantidad y hemos incrementado el número. Si en este momento nos está dando resultados, alcanzan. Tal vez lo más crónico es el fin de semana, el sábado o el domingo, pero el lunes en la mañana ya está todo limpio. O sea, gracias a Dios también. La municipalidad cuenta con un cuerpo, con un equipo de trabajo muy bueno, eficiente y muy, muy trabajador. Entonces, bueno, yo creo que la gente que lo ve, que pasa por los contenedores, se va a dar cuenta cómo trabaja. Y no solo por los contenedores. O sea, una de las cosas que se puede ver en esta gestión es que sí se ha hecho un tratamiento muy especial acerca de que Chilecito se vea cada vez más limpio. Uno lo puede ver todos los días en la plaza que están constantemente limpiando. Eso sí, esa es la parte, ¿no es cierto? Eso depende de servicios públicos y de los grupos de trabajo que son geniales. Sí, sí. Pero todos acompañando también a nuestra comodidad como ciudadanos y al desarrollo del turismo, que también es una fuente muy importante para nosotros. Y bueno, creo que todos estamos acompañando, tanto sea medio ambiente, o sea, servicios públicos y obras públicas. Claro, pero de nada sirve tener una buena gestión, un buen equipo, si la comunidad no acompaña. Por eso es importantísimo que la comunidad también acompañe. Y esto que estamos difundiendo es importante. Es muy importante y que todos tomemos conciencia, si es nuestra casa. Entonces, repetimos, por favor, los lugares a donde están estos centros de transferencia. Rancho del Diablo, Guanchín, ¿cómo se llama? En el barrio Trapiche, yo digo, no es el barrio Trapiche. Es San Nicolás. No, no, no. Arriba allá en... Ah, no, en Padre Inestal, entre los barrios nuevos, sí. Ahí se encuentran dos. Dijimos Guanchín, dijimos Rancho del Diablo, en Guanchín hay tres, en Rancho del Diablo hay dos. Y en San Nicolás hay dos más, ¿cierto? Todo eso son, o sea, hemos hecho una, un, como se llama, un circuito de lo que es todo el perímetro exterior de la ciudad de Chilecito. O sea, que no habría razón para tirar en otro lado. Creo que más o menos hay distintas propuestas para el vecino para poder evacuar todos los residuos. Más que nada eso lo que se usa es para las cosas que quedan en el fondo de la casa. Si alguien quisiera más información al respecto, ¿a dónde tendría que dirigirse? Más información directamente a la Secretaría de Producción y Medio Ambiente. Ahí está el secretario Ricardo Beira y ahí hay gente, ¿no es cierto? Y dos en el tema. Bueno, le agradezco un montón por su presencia, un montón por la información. Así que ya saben a dónde terminan todos los residuos que producimos tanto nosotros como individuos en nuestras casas, como las grandes industrias de Chilecito y la cantidad de basura que estamos generando por mes. Que si bien, como dijo el señor Merlo, descendió en un número bastante importante, sigue siendo a considerar a la hora de separar nuestros residuos, lo que se puede reutilizar, lo que se puede reciclar y cómo podemos dividir estos residuos sólidos urbanos para que sea más sostenible nuestra vida en Chilecito. Le agradezco nuevamente, lo esperamos cuando quieran para difundir este para lo que necesiten. Muchísimas gracias por su atención. El señor Manuel Merlo, director del Centro Ambiental de Chilecito, pasó por CNC Noticias. ¡Gracias!